Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí estamos, bueno, aquí ya en mi país, 24, dentro de unas horas ya estaré festejando la Nochebuena con mi familia. Espero que todos ustedes estén bien y más allá del contexto en que ustedes festejen la Navidad, o sea, que lo hagan por el sentimiento católico o lo hagan porque es el Día de la Familia, como en muchos lados también lo promueven. No importa, es amor siempre. El espíritu navideño, más allá de las creencias de cada uno, tiene esa cosa, ¿no? De llenarnos de sentimientos muy lindos, amorosos, de amor. Bueno, vamos a ver qué le sale al signo de cáncer hoy. Una lecturita para este día. Muy bien. Mira, vamos a comenzar por estas. Sota de copas parece que alguien te hizo una propuesta. Y que tú, o sea, esta lectura, por supuesto que todos no están en todas, es para aquellas personas que han recibido una propuesta amorosa, ¿no? Este, romántica, amorosa, una propuesta con sentido de pareja, ¿no? Aquí veo que lo estás pensando mucho. Tú estás muy puesta o muy puesto en tu mente. Estás pensando, estás elucubrando, estás midiendo, estás poniendo sobre tela de juicio esta oferta. Ves que aquí estás en la decisión, ¿no? Aquí es como que estás en una encrucijada. Posiblemente, posiblemente, Pisces, muchos de ustedes están viendo esta proposición, pero tienen algo más. O sea, aquí están midiendo algo, sopesando entre dos cosas. Aquí hay una encrucijada, están con los ojos vendados, no saben qué hacer. Puede que muchos de ustedes estén decidiendo entre la persona nueva y otra que tenían. No saben qué hacer, porque como que ya había algo. Pero si a esta persona les gusta o les llama la atención, posiblemente se tienen que cuestionar ustedes mismos a ver por qué están pensando. Porque, a ver, propuestas todo el mundo tiene todo el tiempo, ¿no? Y cuando uno tiene a alguien y está todo bien, ni siquiera lo piensa, no lo tiene que pensar o no lo tiene que medir. Directamente es un no, porque ya estoy en una relación. Si tú lo estás pensando o lo estás viendo o midiendo, es porque de alguna manera tampoco estás conforme con la relación que tienes. También la decisión puede ser entre, le abro la puerta o no a esta persona, me conviene o no. No, estás poniendo mucha mente el veo en la situación. Aquí hay una balanza y estás sopesando. Y lo que me dice esta balanza es que, en realidad, lo que tienes que sopesar no es qué relación es mejor o es más conveniente, o si te sirve o no, es por qué estás dudando. Si estás entre dos personas y estás dudando, yo te diría que no quieres a ninguna. Que te cuestiones tú misma o tú mismo, a ver por qué estás decidiendo. Porque uno, el amor lo tiene muy seguro. Es decir, estoy con esta persona, estoy bien, nada más me entra, por más que me lleguen las propuestas más lindas del mundo. A ver, si no estoy bien y me llega algo y realmente esa otra persona me mueve el piso, me ha despertado algo, dejo todo ya, no lo pienso más. Porque también me doy cuenta que lo otro que tenía no estaba siendo saludable. Me voy para esta relación nueva. Si estoy solo, o sola, y estoy pensando en si dejo o no dejo entrar a esta persona, lo que tienes que cuestionar son tus propios sentimientos, no a la persona. No es poner en balanza a la persona, si es buena o no buena, o es conveniente o no. Si tienes dudas, lo que tienes que cuestionar es tu propio sentir. Porque el amor es un sentir fijo, es concreto, es lo siento o no lo siento, quiero o no quiero, estoy con esta persona o no estoy. Y no importa que me lleguen 500 propuestas. Si hay, es como te digo, las propuestas ocurren para todo el mundo todo el tiempo. Personas que ya tienen familia, incluso que ya tienen su pareja estar, recibe propuestas igual porque es así, los demás personas no saben tu estado emocional junto a tu persona, si la tienes o no, si estás firme o no. Y si gustan de ti, te hacen una propuesta. Es normal y natural. Lo que no quiere decir que tú tengas que estar abierto a todas. Si estás abierto a ver, a ver, a calcular cuál es mejor, cuál te conviene más, es porque no estás amando a nadie ni a la persona que está al lado. Entonces, lo que hay que pensar es qué pasa con nuestros sentimientos. Si estás en tanta duda, yo creo que aquí lo que hay que como medir es qué me pasa a mí, qué siento yo, cómo estoy tomando el amor, con qué seriedad. ¿Estoy amando a alguien realmente? Es eso lo que tengo que cuestionar. Y no si la persona me conviene o no me conviene. Cuando hay amor, conviene, punto, para el alma y se acabó. Y si ya tenemos una pareja y aparecen 700 propuestas de personas maravillosas, hay un simple y rotundo no para todas esas personas maravillosas porque ya estoy en una relación. Así de simple. Entonces, el que tiene que cuestionarse o la que tiene que cuestionarse, como te digo, eres tú mismo, a ver por qué están esas dudas, por qué mides, por qué pones en balanza, ¿no? Cuestiónate. Cuestiónate porque es muy saludable que lo tengas claro y que veas si realmente es que tienes que dejar entrar a alguien o decidirte por alguien o te tendrías que quedar un tiempo tal vez tranquila, tranquilo, para recapacitar sobre tus propios sentimientos, sobre qué es lo que buscas, a hacer lo que a lo mejor no ha llegado aún la persona indicada. Cuando esa persona llega, las cosas se dan y punto. Bueno, bendiciones para todos. Les deseo lo mejor. Aprovechen la calma de estos días de descanso, de estas fiestas, para meditar estas cosas y encontrar la respuesta interior antes de comprometerse con algo que luego puede no salir bien, si no hay amor definido. Bendiciones y nos vemos pronto. Bendiciones y nos vemos pronto. Gracias.